Konnichiwa, estamos en un gameplay de Mario Maker y hoy estamos en un reto de nintenderos que son 5 pantallas, vamos a ver si somos capaces de pasárnosla, no sé si he leído la descripción, esta pantalla se ensancha, he leído, a ver esto, bueno ya tenía una seta, me emociono, yo veo una seta y voy a por ella, a ver, continuamos, aquí va a haber pirañas, efectivamente, vale, continuamos despacito, 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 a ver, aquí hay pirañas, vamos a esperar a que salgan, vale, corremos, y un pincho, dos pinchos, vale, ahora hay que calcular para que, ahí, perfecto, moneditas, mil balas por todas partes, no si coge las vidas, vale, elijo el camino de arriba, me parece más seguro, no, uy, quiero comer la planta, a ver, cuántos, hay, que había, me cago en la, hay que ver algo, no, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, para ti... Creo que me fastidia más los Goombas que... Vale, son muy grandecitos. No va a venir bien. Vale, sobreviví. Vamos allá, vamos a fallar. Vale, no quiero nada contigo. Vale, el arma. Vale. Bilbalas, dejarme en paz. Vale. Vale. Muchas vidas, muchas vidas. Me gustan. Uf, uf, uf. Lo estoy pasando a canutas. No, 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 no. Uf, 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 uf. Me lo he pasado, me lo he pasado. Bien, bien, bien. Siguiente reto. Uf. Qué injusti reining cuando te lo pasas. Bueno, sin lugar a dudas, una estrellita. Vale. Ah, está muy bien. Y siguiente pantalla. Muy bien, estamos en el siguiente reto. Se llama A o B. Vale, pues tenemos que elegir los caminos. Yo me escojo el camino de arriba. Vale, me gusta... Ay, parece que hay un camino C, puede ser. Yo no sé por qué he cogido esto, pero bueno. Me da miedo, me da miedo, me da miedo. Vale. Vale, me da miedo, me da miedo. ¿Qué tenemos para aquí, para mí? Uh, una zeta. Una zeta que no voy a... Dos caminos. Sí, claro. El puñetero y el más puñetero. No, ya me he encabezado con el camino A. Así que ya... No he vuelto atrás. No sé si esperarme aquí tranquilamente a que se baje. Vale, perfecto. Se ha bajado. Me llevo la concha por si acaso. Uf, me da miedo. Lo metí. Vale, vale. Esta parte es relativamente fácil. Yo tengo que esperar a que se junten estos. Ahí. Vale, perfecto. Me voy siguiendo al Bilbala. Que no es muy recomendable ir detrás de un Bilbala. Pero bueno. Vale. Se lo damos a ellos y... Vale, de esto es que paso, paso. Tiene que ser una trampa segurísimo. Segurísimo. Me niego. Seguro que sale Bowser. No, broma. No puede salir Bowser, pero... Podría. Hay gente muy mala. Los cofres de integración los carga el demonio. No. ¿No la he liado? Uf. Vale. Bájate. 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 Perfecto. Vale. Ya me lo ha pasado. Ya me lo ha pasado. ¡Ya me lo ha pasado! Para, 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 para... Yuf. Segundo reto de 5. A o B. Madre mía. ¿Será uno más fácil que el otro? Quizás no. Ya veremos. Muy bien. Enhorabuena. Por el nivel. Y... A por el siguiente. Me tengo un miedo. Pequeños retos. Así es como se llama. A ver si son pequeños o son grandes retos. Vale. En el principio... Parece que nos va a putear con el salto este. Vale, vale, vale. A ver. Y... Vale. A tomar por culo. Para. Ahí. Vale. Tenemos una bomba. Que no vamos a coger. Porque nos puede matar. Vale. Esto es sencillito. Caemos sobre él. Bueno. Por ahora va bien. Parece no. Ser muy difícil. Vale. Ahora es cuando me arrepiento de haber dicho que... No parece muy difícil. Vale. Un amigo para... No me da igual que me des una vida. Me la van a quitar igual. No. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Ah. No podía. Un armado martillo. Vale. Ahora tomamos a coger. Sí. Ala. Yo me traigo mi propia concha de casa. Vale. Ahora somos capaces de avanzarlo más rápido. Tengo miedo de que salga. Vale. Por ahí. Venga, venga, venga. Que lo consigo. Tengo. Vale. Hermano martillo, baja. Campeón. Tengo un regalo para ti. Eso ha sido bastante sencillo Eso no sé si Estaba en el guión Yo me quedo esperando aquí a la concha Yo ya no me arriesgo Digo, a la concha, a la seta, por Dios No sé si se puede alcanzar eso No, y es un Goomba O sea, tanto para un Goomba Qué bien A ver, fuegocito Vale Sencillo, sencillo, sencillo Sencillo A ver, que te he visto Vale, por ahora, sencillito No me arriesgo Monedas, monedas Monedas No No me arriesgo Ey, muchas gracias Vale ¿Y este qué? Otro pequeño reto Madre mía Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está ¡Wow! Espero que os haya gustado Madre mía Madre mía lo que me ha gustado Venga, siguiente reto El nivel se llama Star Running Sabéis esos niveles de Mario Que tenéis que coger una estrella Y correr de camino a toda pastilla Pues echad a correr Pues venga, vamos a echar a correr Vale, ya me he atascado Vale Complicad No ¿Y ahora qué hago? ¿Gariado? No, no, no juegas que tengo que... He muerto He muerto Siguiente estrella ¿Estás ajustadito o qué? La primera es... Te dan tiempo Ya la siguiente ya... Cada vez estoy ajustando más Una vida me han dado Ja, ja Qué bien Venga, va, 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 va Que lo tenemos, que lo tenemos Que lo tenemos Paso ¡No! Ah, vale, sí Sí, 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 sí ¡Toma! Tercer reto Completado A por el cuarto Yeah Make your way O sea, esta pantalla Va a ser bastante complicada Porque dice Haz tu camino Vale Entiendo de qué va a ir la pantalla Continuemos Venga, va Uno Dos Y para adelante Aquí con chulería Esta, esta, esta Esta tiene pinta de ser la buena No veo, lo veo Tengo Tengo una corazonada Esta, esta va a ser la que La buena Así que No, 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 no Vale Nos tiramos por la flecha Hacemos caso a la flechita Uf Está, está La flecha No sé si está Vale No está Ahí está Lo que me faltaba Vale No Por aquí Joder Mira que este Entendría el Super Mario World Era el de mis favoritos Es el que teóricamente Mejor se me tiene que dar Vale Que vaya para arriba Se busco que aquí hay algo Vale Ahí, gracias Y que me tire Que me tire Sí, ahora Ahora me va a empujar Vale Despacito No, un Lakitu no Un Lakitu no No, 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 no ¿A dónde vas? Bueno, esto ya es sencillo, ¿no? Ya tengo mi Lakitu Esto nunca se muere Vamos a hacer así el tonto Ya está Ya está Ya está Ya pasó Ya pasó Ya pasó Tranquilo Uf No ha sido Esta Como tenía el corazón Nada que iba a ser la buena Y ha sido la buena Aunque me pasa por arriba Y no tiene mucha emoción Pero bueno Con esto Queda completo Las cuatro pantallas nuevas Y no ha estado mal No ha estado mal Me han gustado Me han gustado Mi favorita Creo que ha sido Sin lugar a dudas Esta Ronin Yo creo que ha sido Mi favorita De todas La que íbamos corriendo A toda velocidad Me encantan Las pantallas de correr Y que aparezcan muchos enemigos Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que hayáis disfrutado Con este gameplay Y hasta la próxima